Aldi tiene los precios siempre bajos y ahora aún más bajos en más de 450 productos. ¡Aldi! 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 Y las frutas y verduras más baratas. Cuando bajas tus precios, tus precios son aún más bajos. Esta semana el medio kilo de langostinos cocidos sale a solo 3,59. Baratísimo. Así de fácil. Así de Aldi.